Muy buenos días, amiguitos y amiguitas. Hoy les voy a enseñar a plantar o a reproducir cinta, araña, mala madre, listón. Tiene varios nombres esta planta. Miren la que hermosa. Esta se da muy bien en una cesta colgante. Miren como está de hermosa. Ahorita vamos a sacar. Se puede... Esta se reproduce por hijitos. Miren, estos son los hijitos. Ya tiene muchos hijos. Miren. Acá tiene más. Echa unas varitas. Ahí echa los hijos. Apenas aquí está sacando más varas. Cuando ya es una planta grande, adulta, ya tiene años de... tenerla, le da muchos hijitos. Aquí lleva más varitas. Donde va a dar más hijos. Otra varita. Acá tiene otra. Es lo hermoso de esta planta. Miren, vamos a sacar este hijito. Ahora le vamos a meter la uña aquí. Y lo vamos a desprender. Le voy a meter la uña aquí, cerquita del hijito, porque aquí lleva más hijos en la varita. Miren, ahí tiene la raíz. Es lo hermoso de esta planta. Que los hijitos echan raíz y entonces es fácil de reproducir. Ahorita vamos a ponerlo en una maceta con tierra. Voy a enseñarlos a reproducirla. Aquí ya tenemos una que ya la planté en tierra. Ahorita vamos a plantear la otra. Otra macetita en la que saqué ahorita. Vamos a echarle tierra a esta maceta. Para plantar el hijito de la planta araña o listón, lazo de amor. Tiene muchísimos nombres. También le dicen mala madre. No sé ustedes cómo la conozcan. Eso dependiendo del país que se encuentran. Es el nombre que le daban a la plantita. Se dan muy bien en cestas colgantes. Ahorita voy a poner una maceta chiquita. Para que no guarde mucho la humedad y no se me pulga. Estas plantitas, si las pasan de riego, también se pudren. Por eso hay que ponerlas en maceta chiquita. Ya que crezcan, se trasplantan. Miren, como les dije, el hijito echa raíz. Cuando ya tiene sus raíces, ya se puede trasplantar. O poner en tierra. Más bien, ponerlo a reproducir. Se le da un poquito de tierra que se pase, se tape un poquito la raíz. Y no se tapen las hojas. Esto le voy a dar riego para que se le tape la hoja de la tierra. Que está cayéndole tierra a las hojas. Apreta un poquito, muy poquito, para no lastimar la raíz. Nada más para que no se salga. Voy a darle otra cucharadita de tierra a los lados. y enseguida se le va a dar riego. A esta le voy a dar riego. Una regadadita para no lastimar la raíz. Por un lado, se le da el riego. Una poca de agua se planta o se pone a reproducir en tierra que no guarde mucho la humedad. O si su tierra guarda mucho la humedad, pueden revolverle arena o pudritas para que drene muy bien el agua y no se les pudra la plantita. Se le puede dar riego cuando miren la tierra seca. No da riego antes porque se pudre la raíz. Se empiezan a hacer las hojas negras y se pudre. Se seca la planta. Miren, pues, voy a sacar muchas plantitas del lazo de amor porque ya tiene mi planta muchos hijos. suscríbanse a mi canal. Opriman la campanita a la que les de las notificaciones. Compartan los videos, por favor. Denle like. Ah, se me olvidaba decirles. Es una planta de sombra. Se deja en sombra. Cuando ya está en la planta bien enraizada, bien agarrada, puede tener o estar en semisombra. que le den los rayos de sol por la mañana no le hace mal. Pero si le da completamente el sol se quema. muchas gracias a todas las personas que me mandan comentarios. Si quieren que les dé algún consejo sobre las plantas, sus cuidados, cómo regar o cómo germinar algunas semillas, hágamelo saber en sus comentarios. Pues como ya les dije, esta planta se da muy bien en sombra. O si le dan los rayitos de sol por la mañana no le hace mal y se reproduce por hijos. Dios me los bendiga. Espero que les guste esto que les estoy mostrando. Y hasta pronto. Cuídense mucho. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por ver el video.